¿De qué sirve la fama y la gloria? No me sirve de nada, mi Dios. Sin tu gracia no tengo en mi vida, no me sirve de nada, Señor. Y yo soy como hierba de campo, que hoy florece y mañana no está. Soy estresa que brisa en la noche, más la aurora le indica el final. Soy estresa que brisa en la noche, más la aurora le indica el final. No te pido ni plata ni oro, porque quiero algo mucho mejor. Señor, yo prefiero tu gracia en mi vida, que en la plata y el oro, mi Dios. ¿Quién soy yo sino un miserable? Sin tu gracia en mi vida, Señor. Soy como el árbol frondoso y sin fruto, como nube sin agua, mi Dios. Ni por todo el oro del mundo, yo te cambio, mi Cristo Jesús. Pues teniéndote aquí en mi vida, tengo todo y me siento feliz. Ya muy pronto me iré de esta tierra, y de aquí nada voy a llevar. Más mi Cristo me espera en la gloria, en la hermosa mansión celestial. Más mi Cristo me espera en la gloria, en la hermosa mansión celestial. Más mi Cristo me espera en la gloria, en la hermosa mansión celestial. Más mi Cristo me espera en la gloria, en la hermosa mansión celestial. Más mi Cristo me espera en la gloria. Sin tu gracia en mi vida, Señor Soy cual árbol frondoso y sin fruto Como nube sin agua, mi Dios No te pido ni plata ni oro Porque quiero algo mucho mejor Yo prefiero tu gracia en mi vida Que en la plata y el oro, mi Dios ¿Quién soy yo sino un miserable? Sin tu gracia en mi vida, Señor Soy cual árbol frondoso y sin fruto Como nube sin agua, mi Dios Son, con tu gracia en mi vida, Señor Sin tu gracia en mi vida, Señor A tu gracia en mi vida, Señor ¿Que付kgesch滞�рarte a eso? Real con suficient, Ü режим de calidad. Gracias.